Jueves 17 de septiembre de 2020. Estimados amigos, si algo hay que reconocer al Instituto de Derechos Humanos es su tenacidad para perseguir a las fuerzas del Estado, las cuales ya no deben luchar solo contra la delincuencia y la subversión, sino que deben cuidar sus espaldas de este nuevo enemigo, quien opera con todas las ventajas a su favor para obstaculizar la labor legítima de quienes tienen la función de resguardar y proteger al resto de los chilenos. Pero como todos los excesos en la vida, la extra limitación en las funciones otorgadas a este organismo nos lleva a observar cuidadosamente la razón de su existencia y la necesidad urgente de revertir sus abusivas atribuciones, trayéndolo de regreso a la racionalidad. Los chilenos podemos ser ingenios una vez, pero en la segunda oportunidad en que se nos trata de engañar, reaccionamos como sabemos hacernos. Así sucede en este caso, donde la buena fe tenida en cuenta para crear un organismo que velara por la protección de los derechos básicos del ser humano, fue sobrepasada en forma descriteriada, creando en la realidad un verdadero enemigo público de la sociedad, quien actúa como cómplice de los delincuentes, particularmente de aquellos que se vinculan a la violencia ideológica. No reconocerlo es simple cobardía o la consecuencia de caer en el eufemismo de lo políticamente correcto. No es posible que ante las 2.499 querellas presentadas por el Instituto de Derechos Humanos en contra de carabineros, PDI y militares en los 11 meses desde el estallido revolucionario, sigamos creyendo que se trata de una buena iniciativa y no de un descarado medio de apoyo a la maniobra insurgente, como los hechos lo han demostrado con Crece. Afortunadamente, de las querellas presentadas solo hay 28 causas formalizadas, lo que indica un recargo inusitado de las labores investigativas, como también de las dificultades encontradas para aprobar los delitos denunciados, debido normalmente a la conveniente desaparición de los supuestos afectados. Lo interesante en estos casos es la porfía de algunos fiscales por otorgar el carácter de lesa humanidad a situaciones que no podrían pasar más allá de una aplicación de fuerza excesiva, o como máximo de un abuso de poder. El propósito de ello concuerda sospechosamente con la campaña de desprestigio de las policías montada por la izquierda con el apoyo de connotadas autoridades. Ya va siendo bueno que la sociedad deje de comulgar con este tipo de engaños, cuyo verdadero espíritu dista completamente de una sana protección de las personas comunes. Para comprender la motivación ideológica de estas acciones judiciales, bástenos con preguntar ¿cuántas de las querellas presentadas se refieren a situaciones en que los afectados sean personas normales y no se trate de integrantes de las primeras líneas o de casos de violencia insurgente? No somos lo suficientemente tontos como para tragarnos la idea de que no hay relación entre los agentes de amarillo y los grupos subversivos, recordando que su involucramiento en los disturbios ha sido tan evidente como para aplaudir el derribo de estatuas o semáforos, como también para brindar apoyo logístico a los delincuentes mientras estos agredían a carabineros. La verdad es que los chilenos merecemos terminar con esta farsa, cuyo costo es suficientemente alto como para justificarse redestinado a causas realmente nobles y necesarias, como por ejemplo velar por las familias de los agentes del estado heridos o muertos en el cumplimiento de su deber. Obviamente, mientras tengamos el gobierno que por desgracia tenemos, nada de ello ocurrirá y deberemos seguir soportando a esta calaña de ayudistas de la subversión disfrazados de agentes de los derechos humanos. Por el contrario, en su enfermizo afán de figuración y de búsqueda de aplausos que jamás llegarán, Piñera anuncia que entregará reparaciones económicas y quién sabe de qué otro tipo a quienes son los causantes de estas interacciones con la policía, es decir, a los propios violentistas que declaren haber sufrido algún efecto de la represión provocada por sus desmanes. Quisiéramos, sin embargo, ver la misma tenacidad de que hacen gala los de los derechos humanos en los fiscales que investigan el terrorismo en la macro zona sur, genéricamente conocida como la Araucanía. Ayer se volvió a cruzar la raya de lo aceptable, al llegar información desde la zona de Tirúa que nos habla de las amenazas recibidas por los dueños de casa que hicen el pabellón nacional chileno en estos días. Grupos violentistas actuando en completa libertad hicieron saber que la vivienda que luzca la bandera chilena será incendiada. Otro caso en que los derechos humanos brillan por su ausencia, aduciendo que sólo pueden intervenir cuando se trate de abusos de parte del Estado. Confirman con ello la inmoral definición de roles que se han dado y que nadie se atreve a rectificar. De acuerdo a este gravísimo hecho conocido en la tarde de ayer, podemos aseverar por enésima vez que la provincia de Arauco, el sur de la región del Bío Bío, presenta una situación que técnicamente corresponde a una zona liberada, donde la acción del Estado es nula y las normas son fijadas por los grupos guerrilleros que mantienen el control físico, social y económico. Siguiendo un modelo que la moneda se niega porfiadamente a reconocer, el grupo armado de más de 100 integrantes domina completamente los accesos y las actividades que se lleven a cabo en el sector. El próximo paso será el cobro de contribuciones a la causa y el reclutamiento obligado de menores de edad para incorporarlos a su fuerza armada. No se sabe cuánto armamento puedan tener, pero sí se conoce de la participación de extranjeros o de ciudadanos probablemente chilenos sin relación alguna con la etnia mapuche. ¿Podremos confiar en un gobierno que hace vista gorda de hechos tan claros como relevantes para la seguridad nacional? Realmente causa molestia escuchar a las autoridades calificando los hechos como simples actos delictuales, mientras la gente del sur ya no aguanta más y atribuye las víctimas fatales habidas a la fecha a la cuenta perpetua del gobierno de Piñera, como también las que por desgracia vendrán en los próximos días, semanas o meses. El enojo es cada vez mayor y el adagio popular en que aparentemente se basa el gobierno, que dice que el que nada hace, nada teme, ha sido superado ampliamente por aquel que señala que con rabia el perro muerde a su dueño. Soy Patricio Quilote.